Décima víctima, música sombría, desde que se queda luego alojada en la memoria. Un grupo sueco-hispano, sería la definición exacta de décima víctima. Fue tanto tiempo que los dos, cansados de postejar, decidimos vivir separados. Al principio, lo más normal, se convirtió en obsesión, descubriendo en qué había cambiado. Ahora tan lejos, me hace daño del dolor, te echo de menos, de corazón. Sé que ya es tarde, para empezar de nuevo, no hubo remedio, fue un error. Era una forma de olvidar, aquello que fue peor, y quisimos, no haber cometido. Desde entonces, nada es igual, tan distanciados, tú y yo, conociendo a nuevos amigos. Ahora tan lejos, me hace daño que yo, te echo de menos, de corazón. Sé que ya es tarde, para empezar de nuevo, no hubo remedio, fue un error. Sé que ya es tarde, para empezar de nuevo, te echo de menos, de corazón. Sé que ya es tarde para empezar de nuevo No por remedio fue un error Tan lejos, la décima víctima, canción número 5 en nuestra lista Con 1.642 votos, si no es que lo esté sacando de la memoria Ya que todo esto son datos de un fanzine La última edición del fanzine de Hawái, Diario Bob Que se ha repartido hoy en exclusiva aquí en la sala Rocola Y que luego se enviará por correo a toda la gente Que lo solicite a todos los oyentes y habituales del Diario Bob